El Gato Correntino Este gato lo hicieron mi vida a los correntinos Para que lo bailaran mi vida a los argentinos Cuando pasó la valla y mi vida por el camino Este gato bailaron mi vida a los correntinos El Gato Correntino Mi vida es diferente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente Lara, la lara, la ira, la lara, la ira, la ira El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente Si al corriente me fuera mi vida de buenas ganas A tomar mate amargo mi vida con mis paisanas Si el Gato Correntino mi vida se apareciera Yo buscaría otro gato mi vida que lo corriera Este gato lo hicieron mi vida a los federales Para que lo bailaran mi vida a los orientales El Gato Correntino mi vida es diferente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente La lara, la lara, la ira, la lara, la ira, la ira El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente El mozo da la espalda mi vida y ella da el frente Gracias.